Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slade the Spire Hoy haremos como la última vez que hicimos un 3x1 Pero empezando por la silenciosa, ¿vale? Es que llevo ya varios días que me cuesta un montón grabar Slade the Spire Pero un montón, siempre que lo intento estoy 2-3 horas Realmente 2-3 horas, ¿vale? Por lo menos 7-8 partidas consecutivas Que las acabo perdiendo por X o por Y Y no las subo al canal, ¿vale? Digo, esto no vale, esto no les va a gustar Y he dicho, mira, creo que lo mejor es grabar simplemente, que salga como tenga que salir Por supuesto intentaré otros días grabar buenas partidas y traeros buenas partidas Pero hay otros que cuando no consigo y me frustro, digo, mira, pues grabemos, que salga como salga Aprendamos de los errores, discutamos en los comentarios Y pa'lante, ¿sabes? Estamos con la silenciosa, ascensión 13, voces más pobres Y hoy es un día de esos Ah, por cierto, espérate No tengo mejora, momento, momento, momento ¿Quería ver la cosa? Eh... ¿Hay parche? Ah, pues sí, mira Corrección de bugs Contenido Ah, pero contenido para el Daily Mod, ¿no? The Daily Kingston Mod Sí, vale, para el modo de... Para el modo personalizado Prismatic Shard ahora da un orbe vacío A los personajes que no sean el... ¿What? ¿Qué raro, tío? Han... Han quitado el Brewmaster Mod El... Maestro de la cerveza No sé muy bien qué son esos mods, ¿vale? Porque como no los he probado nunca Cartas incoloras Hay muchas cosas al Daily Mod, ¿eh? Mod, 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 mod... Bueno Parece que no tiene mucha relevancia para nosotros Venga, let's go No tenemos mejora porque he perdido muchas runs He perdido casi todas la quinta tab Bueno, todas, prácticamente Desde la última vez que traje a Silenciosa Todas las demás al perrito A ver, ¿dónde vamos a ir? Tenemos hoguera, evento, evento, hoguera Pero no hay élite por aquí Hay uno Aquí tenemos hoguera, élite, hoguera Otro élite y otro hoguera Dos tiendas de por medio ¿What? Porque hay dos tiendas juntas, tío Vamos a ir por ahí, ¿verdad? Dos élites consecutivos Está bien Bueno, casi consecutivos Venga, quitamos la armadura a los dos Nos defendemos El debilitar Odio ese... Ah, el debilitar A ver, puedo matar a uno Y defenderme de cinco Comerme tres O puedo matar a otro Y comerme todo el daño, ¿sabes? Creo que va a ser mejor Matar a uno y defendernos Lo comemos tres Por el... Me ha jodido el debilitar, ¿eh? Por eso es que no le he matado Por el debilitar este de mierda Vale Poison tap Flying knee Voy a ver poison tap Con la esperanza de poder hacernos un mazo de veneno Que sabes que me gusta mucho Poison tap Podría haber tenido que utilizar el poison tap Aquí, realmente Primer error de la partida, ¿vale? Me he dejado llevar Voy a defenderme todo No tengo ninguna prisa Podría haber utilizado ahí el poison tap Y así le metíamos algo de veneno, tío Madre mía, lo que me está costando Matar a un Mindundi Gracias Deadly poison Por supuesto Curarnos 23 Vida máxima 5 Obtener una reliquia A cambio de una maldición Es que esta maldición Es una putada, ¿vale? Te va quitando vida Por cada carta que tengas Por cada carta que juegues Mientras ella está en la mano O sea, es una putada, macho Y la reliquia puede ser Tanto normal Como rara Como así que mejor me voy a aumentar La vida máxima Y ya está Mejorar dos cartas Bien Extra hay que defender Preferiría que me mejorara Dos defender Sinceramente No voy a ir a esa tienda Voy a guardar oro Para las otras dos Así que voy a ir aquí Para aumentarnos aún más el mazo Poison Me defiendo de todo Ya el daño que lo haga el veneno Poison tab Neutralizar Defiendo Strike Bien Ahora simplemente Voy a seguir envenenándole Y me defiendo de todo Y ya está muerto Otro poison tab Y ahora debería quitarme Los strikes Sea de la forma que sea ¿Vale? Tengo que quitarme los strikes Porque esto funciona exactamente Igual que un strike Y aplica veneno O sea, que es maravilloso Y aquí debería mejorarme El deadly point No, neutralizar Si viene la concha Agradeceré neutralizar Si viene el gremlin Agradeceré neutralizar Vale Neutralizar Vendrá ahora neutralizar ¿Vale? Me hace falta No vino Pues aquí Aunque gane fuerza Voy a defenderme ¿Vale? Parece un movimiento Absurdo lo que estoy haciendo Pero va a ser mejor Defendernos Aunque gane fuerza Porque le voy a matar rápido ¿Vale? Con el veneno Así que quiero comer El menor daño posible De hecho debería matarle ya Sí Vale, perfecto Una antigua Mira, genial Para las dos tiendas Que vienen a continuación Leg sweep No es mala carta Es bastante buena Me la va a llevar De hecho Y creo que incluso La voy a mejorar Mi mayor defensa La pala No está mal Pero La he venido un poquito antes Para en estas hogueras Rascar reliquias Pero bueno Vale, leg sweep Debilitamos Y está debilitado Por un montón de turnos Maravilloso A ver si puedo aplicarle Suficiente veneno Para partirlo Buah, tío Aún como el de habilitar Me voy a quitar 13 A ver Se quedarían 31 Se partirían 34 Si le hago 6 39 Y 7 Nada Se partiría Bueno, no me queda otra Vamos a partirlo así Con 17 de vida Está bien ¿Podré matar a este? Negativo Esto me rompe en la armadura 6 por 3 18 Vale, fantástico Ahora también para matar a este Por favor Ahí está Bien Glokandager 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 no es mala carta O sea, es que es Es un defender Y a la vez un ataque O sea, es buena carta Pero Me la va a llevar Tengo que matar al pajarraco Primero Que se va bufando Cada turno Vale Lo que lo mate El veneno Voy a defenderme Black sweep Glokandager 7 y 7 Son 14 Vale, maravilloso Me defiendo de todo Está muerto ya el pajarraco Poison Este está muerto también Vale, fantástico Fantasma en una botella Lo quiero Vayne Debería llevarme Vayne Pero es que ya tengo suficientes ataques ¿Sabes? Daño de área Descartar una carta al azar Eso no me mola, tío Ir al elite Con esta vida Bueno, tengo ghost in a jar Tengo poder Vamos a arriesgarlos, va El espécimen Es sumamente necesario Ghost in a jar Reflejo Bouncing flask Es que a mí no me gusta, tío No es mala carta No es mala carta, ojo No quiero decir que sea mala carta Pero Es muy cara Si tuviera energía Herramientas del comercio Es buena carta esta Pero creo que va a quitarme un strike Me llevaría Me debería llevar Bouncing flask Yo creo que no Es que yo creo que no debería 3x4 Es que aplica 12 venenos 12 Y esto aplica 9 Creo que no vale la pena, tío Yo creo que no vale la pena Si los venenos Se rompen Si lo envenenaba Se rompía, ¿verdad? Porque le hacía daño A su vida Mira, 3 debilitares Maravilloso Ahora me vienen venenos Me viene Poison tap Bueno, neutralizar Venenos, venenos Bueno, veneno Aplica le más neutralizar Vale Ahora tengo que defenderme De la manera que pueda De 15 de daño Voy a jugar esto primero Pero vamos No pensé en footwork Lo voy a jugar Mira, el ex sweep Maravilloso Defiendo de todo Más venenos, por favor Veneno Veneno Estupendo Tengo el intangible Que posiblemente Tenga que jugarlo Bueno No No hace falta Me siento de todo A ver Le puedo meter 5 y 3 Y 3 6 11 11 más 9 Son 20 No le mataría Tendría que jugar Esto Hombre, si tiro esto Simplemente me hará 8 de daño Pero es que no quiero comerme Ni siquiera 8 de daño Porque tengo muy poquita vida Está muerto Vale Relo de mercurio El choke es bastante bueno En un mazo de navajas ¿Vale? ¿En un mazo de venenos? No, porque el veneno Se aplica todo Todo junto a la vez El caedro El penip Cada vez que se es una bución Te cura 5 Pero no puedo jugarlo Podría llevar Cloak and dagger Vale Me quito un strike Cloak and dagger Y aquí toca descansar Me gustaría haber podido Excavar una reliquia Pero si no Este tío me va a matar Perdón Uf, necesito los poison Los poison tap O me muero, eh Uf, mal tío Si no me moría Es que me moría A ver Defenderme para meter El leg sweep ¿Me puedo pegar? ¿Me puedo pegar? ¿Me puedo pegar? Ah, y los venenos Que vayan haciendo su trabajo, tío Tengo que jugar footwork O mejorar mi defensa De alguna manera Vale, tiene debilitar Para 6 turnos O sea, que ni falta Que hace ya que juegue Bueno, el leg sweep Para defenderme Me he descartado Poison tap Sin querer, eh En serio Me lo descartes Sin querer Va, 2 turnos No quedan Ya está muerto Vámonos Bueno, el siguiente piso Me va a costar muchísimo más Porque no tengo nada De daño de área Nada Absolutamente nada Glass knife No es mala carta, eh Es que no es mala carta Hace 16 de daño por uno Y mejora hace Wow Así que Right form También es buena Pero Ya no puedes descansar Eso me mola El ojo de Sneko Me va a llevar la tiny house Aumenta mi vida Me da carta Mejora Pues no está Vale Nox of Fumes Ay, a ver Cómo hacemos esto Es que el no tener daño de área Salvo Nox of Fumes A ver Oguera, elite, hoguera Elite, hoguera Y hoguera Ese camino es bueno, eh Va por ahí Podría aplicar poison tap O doble defender Joder, tío Es que 22 de daño, tío ¿Cómo enfrentas esto? 22 de daño, tío Creo que solo podré matar a uno Joder Estoy matando a justo el que va a escapar Bueno Creo que no podrá escapar Ah, no escapa este muerto A ver si puedo con el otro Ay, tío Si no me viene nada de ataque, tío Ah, le pasa el veneno con el espécimen De puta madre Es verdad 16, 23 Le mato Wow Les he podido a los dos, chaval Me ha costado Otro Leg Sweep Sería interesante, eh Es que es súper buena carta, tío Me mantiene con vida Mientras el veneno actúa ¿Sabes? No sé yo Creo que no 5 apariciones A cambio El 50% de mi vida máxima No gracias ¿Qué es esto? Twisted Funnel Al principio del combate Aplica 4 venenos a todos los enemigos Oh, tío No me lo puedo llevar Ay, mira Me fue duro Tío, me da mucha rabia Que no puedas vender cosas O sea Yo creo que eso deberían aplicarlo En el juego ¿Vale? El que yo llego a la tienda Y digo Mira, la Tiny House No la quiero La vendo ¿Sabes? No quiero la moneda Bueno, la moneda ya no Es como si se gastara No quiero mi anillo de la serpiente Te la vendo por 50 de oro Estaría muy bien O te vendo la poción de energía ¿Sabes? Estaría muy bien Poder vender cosas, tío No sé Yo lo veo así No sé cómo lo veis vosotros Me va a llevar Footwork Y me va a quitar un strike, creo Aunque debería llevarme El fantasma de una botella, eh Me quito ya casi todos los strikes, tío Hemos dicho que por aquí, ¿no? Hoguera, élite Sí Si consigo llegar con esta vida A la hoguera Excavo por una reliquia No puedo quitarles artefactos Salvo que haga esto De nada sirve la Energy Potion Vale Vale Y ahora con los venenos Debería ser fácil este enemigo Footwork Defender 8x2 son 16 Tengo una armadura rota, tío Pero bueno, prefiero defenderme La verdad Tengo que mejorar Noxio Fumes Esto no vale nada Al menos que aplicase venenos Veneno Joder Bueno Me defiendo de todo Ya está muerto, así que este turno A tu casa Cloak and Dagger mejorado Sin duda Vale, el esnequito Footwork Strike Cloak and Dagger Strike Puedo ganar energía Puedo debilitarle Tengo opciones, ¿vale? El Lee Poison de 0 Cloak and Dagger Cloak and Dagger Me defiendo de prácticamente todo 10 de daño Es Neko Sin ninguna duda Neko Leg Sweep Es Neko 11 Vale, Neutralizar de 0 Poison Tap de 0 Noxio Fumes o Leg Sweep Leg Sweep para defenderme de todo Cloak and Dagger Defender Se encarga el veneno, tío No hay prisa 20 de daño Ahora sí hay prisa Strike de 0 Lo voy a matar con Cloak and Dagger No, ¿verdad? Mierda Ah, putada Voy a comer mucho daño aquí, eh La pregunta es A ver 4 y 4 serían 8 y 8 y 16 No le mato Así que mejor Me defiendo lo máximo posible Qué pena, tío Qué pena esos 10 de daño, eh Ah, líquido de bronce Líquido de bronce estaría bien De hecho voy a quitarme esto Porque debilitar Tengo ya muchísimo Otro Cloak and Dagger No sé si ha sido la mejor opción Pero creo que es buena carta, tío Me quitaré los normales Si puedo El de las puñaladas Tengo que jugar aquí esto Vale, Footwork Tengo que defenderme Vale, me como 2 7x2, 14 Revisar Cloak and Dagger Last knife Tengo que matarle rápido, tío Es porque este tío Te va haciendo cada vez más Más, 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 más ¿Sabes? Este tío es un cabronazo No voy a jugar Nox of Fumes Maravilloso A ver Legsuit, 16 Más 10 Son 26 16 más 8 Vale 24 Vale, perfecto Así le hacemos algo más de daño Tengo que matarle en este turno O en el siguiente O lo voy a pasar mal Número 4, 20 Creo que puedo matarle ahora Sí, está muerta Joder Ya no me pueden debilitar No, ya no me pueden romper la armadura Esto es bueno, eh Oh, fantasma de una botella Maravilloso también Finisher Finisher no sería mala carta, eh Teniendo en cuenta que tenemos Cloak and Dagger Podemos hacer bastante daño Encima está mejorado Y aquí podría yo Mejorar Podría mejorar Footwork O excavar pura reliquia Pero creo que va a ser mejor mejorar Footwork ¿Vale? ¿Dónde está Footwork? El bar ya Está muy bien Para las navajas, eh Y aquí creo que debería ser Élite Hoguera Tres eventos Hoguera Creo que va a ser lo mejor Más que atravesar enemigos Uff Los cabrones son duros Hay que debilitar a este Que es el que más pega Y ir a por él 8 y 7 son 15 15 y 10 son 25 Creo que voy a tanquear esto Porque tengo armadura puesta Y en el siguiente me tiraré Ghost in a Jar 20 de daño A ver, te debilitamos a ti Vamos a por ti Esto lo tanqueo también 9 y 7 son 16 Vale, ya no puedo atacar Pero puedo defenderme Y meter venenos Así que voy a por ti 11 De hecho esto lo voy a mitigar Este está muerto ya 12 y 10 son 22 ¿Puedo mitigar todo esto? No Tiene que jugar esto Esto Qué pena, eh Ay, el dañito que como No pasa nada Este está muerto ya No tengo para defenderme En serio Tengo que comer 7 Este elite es jodido, tío Si no tienes buen daño de área Este elite es muy jodido Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, tío Cada vez que descartes una carta durante tu turno Hace 3 años un enemigo al azar Porque da carta descartada Bueno Hoguerita Curadme, curadme No Una oposición a cambio de 8 de vida No quiero perder mucha vida Así que mejor me voy a ir No voy a ir a la tienda Perder todo tu oro A cambio de una más A cambio de poder pasar Intentar pelearles Nah, voy a Voy a entregar el oro Quiero curarme lo máximo posible Antes del boss Ah, jodí a este tío Lo odio muchísimo Soy por 3 en 18 Defender Cloak Noxius Fumes O glass knife Glass knife Mejor que yo Voy a poner leg sweep Simplemente para los debilitar Toma, ya no puedo romperme el armadur Hijo puta Si por 3 en 18 9 y 9 18 Vale, fantástico Que asco de... Bueno, lo que sea esto 18 1 de vida Está muerto Bien Catalyst Sin ninguna duda Y aquí me cubro Vale A ver, gente Noxius Fumes Maravilloso que me venga de mano Maravilloso Poison Tad Deadly Poison Lástima que no tengo pociones Para este combate, tío No tener pociones Me va a pasar mucha factura Seguro Footwork Defender Gira por ellos, eh Vein Joder ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? 9, 9 y 9 por 3 son 27 ¿Vale? Es prácticamente todo el daño que me hace este enemigo Podría ser debilitarle con leg sweep más un cloak and dagger Creo que también va a estar bien Yo creo que es lo mejor No puedo hacer más Si tuviera una poción de energía ahí habría sido estupendo Mira, al final me comí solo 14 No está nada mal Voy a matar a este Y tirarle un catalyst a este No, voy a seguir neutralizándole, ¿vale? Porque este va a morir Voy a tirar el catalyst ya No es la mejor jugada de un catalyst Pero bueno, 24 de daño, tío Está muerto ya No puedo defender de todo eso Me voy a comer 19 ¿Qué remedio? Poison tap Debilitar Finicio Otro es 28, tío De verdad Cabrón, hijoputa 99 son 18 más 11 Vale Se va a bufar Le mato Vale, él no me mata a mí Por lo cual, él ya está muerto Bueno, espérate Que no tengo para quitarle No tengo para quitarle la armadura Es perfecto, tío Lo que me ha costado, ¿eh? Maldecir O malicia ¿Cuál es la traducción de esta carta? Tu sienta habilidad Juga dos veces ¿Es necesario eso? Aparte, bueno Para el leg sweep, por ejemplo O para un cloak and dagger Tengo muchos cloak and dagger O sea, que sería jugar doble Cloak and dagger Y si la mejoro Mis siguientes dos habilidades Se juegan dos veces Me la va a llevar, ¿eh? La corona De la corona Vale, tercer piso, tío Uff Tres eventos Más tienda Hoguera, élite Hoguera, eventos Bueno, hoguera, eventos Está bien por ahí, tío Eventos Voy por ahí Cantilla de daño, tío 9 por 3 Son 18 Me dejaría 9 Vale, creo que es la mejor jugada Footwork Gua, primero Pero bueno Me he defendido de todo No pasa nada Cloak Vale, sencillito Ni me han tocado, tío Maravilloso No quiero el rodillazo Vale, footwork Hand dagger Deadly poison Poison stab O glass knife Esto es un 18 de daño, ¿eh? Vale, está guay La mitad de la vida En el primer turno De puta madre Me mato, por favor Venga ya, tío Catalyst 4, 4, 8 Nada, voy a jugar en defender Me defiendo de todo Y le meto Le meto un catalyst A hacerle 4 de daño Bueno, ni me ha tocado tampoco Esto es maravilloso Joder, tío Dos enemigos No puede ser Dos eventos seguidos Con enemigos Es una broma, tío 9 por 4 36 Vale, está muerto Me defiendo de todo Al menos 18 y 10 28 Me defiendo de todo No sé cómo estoy aguantando Te lo juro Igual debéis jugarnos Sus themes Footwork Les voy a ir bajando A la vez ¿Sabes? ¿Puedo matar algo yo aquí? Podría Podría duplicar este catalyst A ver, 6 por 2 son 12 Y 7, 19 Voy a aplicar este catalyst Para cuando muera Le pase todo ese veneno a otro Ahí está Vale Vale Joder, macho Delipoison mejorado ¿Debería llevármela? Yo creo que no Me sobra veneno ya, tío ¿Hay alguna tienda? Hay una tienda aquí delante Se va a comprar una Posión de regeneración Maravilloso Eso es maravilloso Otro footwork Descansar Que viene el IT No he podido sacarle Nada de provecho A la pala Nada, tío Hostia Este boss es una putada, tío Pero bueno Con veneno no es tan difícil Creo Vale Creo que es la mejor jugada 45 ¿Vale? 45 Muy legal Muy bien Estupendo Survivor Cloak and Dagger Mítico 18 Nox of Fumes O Poison Tap Tengo que jugar esto Y ahora la pregunta es Nox of Fumes O Poison Tap Esto va a ser mejor Creo yo Nox of Fumes Simplemente mete 4 Este por 3 Son 21 15 Tengo que jugar esto Si o si Este enemigo Es una bestialidad, tío Este bicho Es una bestialidad Esto ha sido malísimo Que me vinieran Todas las armaduras Ahora Malísimo Porque ahora Seguro que no me viene nada Vale Me voy a salvar el culo El Footwork ¿Sabes? Voy a jugar el Catalyst Qué remedio Por 3 Son 15 Vale Defender Defender Flex sweep Survivor Y venenos Qué pesadito Qué pesadito, tío A ver ¿Te mueres o qué? Te mueres Qué locura Qué locura De elite Es una salvajada, tío Me parece una jodida salvajada De elite Voy a llevar el Backflip A ver Cómo hacemos esto No puedo debilitar a este Porque tiene Esta mierda Grand Dagger Mira por este Deadly Poison Y así se lo pasa a este Está muerto Ah, se lo ha pasado Al del Artefacto Puta madre Tío, me está salvando Muchísimo el culo El Turnip Este Me está salvando Un montón Voy a ir quitándole Los Artefactos Al menos Porque si no No le voy a matar Bueno, no tengo nada De defensa a este turno Estos turnos Son los que me joden, tío Porque me hacen perder vida Que luego me cuesta Un montón recuperar Estos son los turnos malos Alex Swift Puede ser Deadly Poison Poison Catalyst Y ahora cuando muera Se lo pasa al otro Táctico Cuando la descartes Ah, pero es que Cartas para descartarse Tengo Survivor Va a ser muy difícil Que combinar ambas Un centenario No he podido ni mejorar Ni rascar nada Con la cola Siempre estoy curándome Perder el Burst Perder Noxio Film Neutralizar Plus Hostia, que puta Que putada, tío Burst me sirve Para defenderme Muchísimo O sea, Burst es demasiado buena Noxio Film Va a ser creo que La peor de todas Así que La regalo Y por aquí voy a ir Al enemigo Me curo Me curo Vale Hostia, este puede ser Una putada, eh Este Pau Last Knife Tengo que hacerlo Si o si Tengo que envenenarle Que el veneno También le jode Strike Y aquí no hace falta Jugar nada El veneno Le quita parte De la fuerza Así que Bueno Necesito más venenos Más venenos Más venenos Estoy defendiendo No sé ni cómo, tío 70 Tengo que jugar Fútbol Primero Pero no sabía Si jugarla Realmente No, menos mal Que no jugué Fútbol Así es mejor Me quedo un turno Tengo que defenderme De todo este daño Que me voy a hacer ahora 57 Vale 57 puedo Creo Porque se lo puedo Reducir mucho Con esto Logan Dagger 9 y 7 Serían 16 Me va a ser mejor Defenderme Bueno Me como un poco De daño 13 Otro backflip No me interesa Joder Tiene que haber Otro enemigo Tío Me han salido Tres enemigos En eventos Tres enemigos Tío Y encima me sale Este que es jodido De cojones Bueno El footwork De mano Me ha venido genial Si pudiera mitigar Esto Sería súper fácil El boss Si pudiera mitigarle esto Porque eso te hace 10 daño Cada turno A ver Burst Con Cloak And Dagger Voy a meterle El catalyst Ya Es una mierda Catalyst Pero bueno Peor es perderlo ¿Sabes? Footwork Red sweep Poison tap Tiene que haberme Defendido Porque va a serme 10 Va a serme 28 En total Joder Vale Aquí le hago Bastante daño Está muerto De hecho No Bueno Aquí tengo que curarse Estamos a tope de vida Al menos Los footwork De mano Por favor Footwork De mano Vale Menos uno Que me venga otro Ah Bueno Footwork Ese tío se buffa con los poderes Pero Cloven dagger Cloven dagger Hay que matar a estos tíos Footwork Este boss me va a costar sangre y sudor Os lo digo ya Necesito el otro Footwork Aquí está Tiene que haberme defendido En lugar de meter el Poison tap Joder Puedo matar a este tío De alguna manera Last night Strike Lo bueno es que está Permadebilitado ¿Sabes? Venenos 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 7x4 28 Catalyst Voy a guardar el Catalyst Tío Me va a costar Horrores Matar a este tío Y al que viene O sea Su segunda fase Creo que no podré Creo que en la segunda fase No podré matarle Si tuviera la cola de lagarto Quizá podría Tengo mucha defensa Eso es bueno ¿Sabes? Pero me falta daño Tío Nox of Thumes Mejorado Pero es que he tenido que perderlo Tío He tenido que sacrificar Nox of Thumes Madre mía El combate más largo El combate más largo de la historia El combate más largo de la historia Bueno, ahora sí Ahora sí me hace daño Sí puede llegar a matarme Sí puede No me voy a confiar Porque sí puede llegar a matarme Vale, está muerto ya Si pudiera retener la mano Sería maravilloso 44, ¿sabes? 33 Backflip Catalyst No puedo meter catalyst Ni de coña A ver 16 Voy a sentar No quita nada ya El glass knife Void Hostia, que puta da el void 14 por 3 Hostia, puta No he esperado yo ese daño Voy a sentar Otra vez 14 por 3 Nada, titón, eh Tío, es que si pudiera aplicarle más veneno Para matarla con el catalyst Pero Voy a tirar catalyst ya 10 por 3 Si tuviera alguna carta Que me salvara de la muerte Una carta no, perdón Una reliquia Una poción Bueno, a ver A ver Todo no está perdido todavía, eh Estará perdido cuando perdamos Qué cojones 16 Mierda No tengo para defenderme Este turno E irme comiendo así Un poquito a poco de daño No es bueno, tío Buah, el void Este me está jodiendo Un montón Tres turnos Le puedo matar ¿Vale? Si aguanto tres turnos Le puedo matar Por favor, un turno más Y aguanto Creo que hemos ganado ¡Ay, no me lo puedo creer! Hemos ganado No sé para qué juego eso Increíble Increíble O sea Dios santo No he esperado ganar esto Ni de coña 1189 de año, tío Nah, yo dije Con la segunda fase no podemos ¿Sabéis con qué hemos ganado esta partida? ¿Sabéis con qué hemos ganado? Con los Footwork O sea Footwork me ha salvado el culo Bueno, y los Cloak and Dagger Y quería quitarmelos Quería quitarme los normales Footwork y Cloak and Dagger Han ganado esta partida Increíble Porque por venenos no ha sido, eh Por venenos no ha sido Porque teníamos muy, muy poco veneno Y no ha sacado nada de rendimiento al Catalyst Nada Ascensión 14 De puta madre He cometido algunos errores Como siempre Pero creo que Al final hemos jugado bien, tío Y se ha notado Hemos ganado Dios, los Footwork Chaval Como me han salvado el culo Espero que os haya gustado el episodio Gente, nos vemos en el siguiente Hasta otra